Yo no me doy por vencido, grita Gerardo Gordillo, mis amigos, porque el titán volvió, volvió Gerardo Gordillo a anotar y con esto debuta, por fin, en el sentido goleador, con el Juventud en la segunda categoría del fútbol brasileirao. Pero todo esto, ¿cómo fue José Rá? Contanos, ¿para qué le sirve el gol a Gerardo? ¿Podemos platicar acerca de esto? Claro que por supuesto que sí, mucha. Así que recuerden, como siempre, ponernos con un fuerte like, suscribirse al canal y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. No me enrolo más, mis amigos, y vamos directamente a hablar acerca de Gerardo Gordillo y el equipo Juventud de la segunda categoría del fútbol brasileño. Este equipo, mis amigos, estaba ya en lo que era la Copa que se está desarrollando ahora, que es la Copa, mis amigos, de Brasil. Precisamente en estos partidos interesantes es donde ha tenido ya participación Gerardo Gordillo. Sin embargo, mis amigos, nuestro defensor nacional participó como titular en la victoria 3 a 0 ante el paso fundo y anotó uno de los goles importantísimos para la victoria del Juventud 3 por 0. Con esto, mis amigos, Gerardo Gordillo sigue luchando y trabajando para hacerse un lugar en el roster principal del Juventud. Recordemos que Juventud ha cambiado un total de tres técnicos en los que va del año y por eso es de que Gordillo todavía no ha podido encontrar la regularidad que todos estaríamos buscando. Se ha llegado a hablar incluso acerca de un cambio de aires para el Titán, pero todavía no hay nada concreto con su salida. Lo que sí, mis amigos, es de que el efecto selección, el efecto Copa Oro sigue llegando y se sigue demostrando cada vez de mejor manera. Y es que, mis amigos, con esta anotación, Gerardo levanta la mano para poder ser parte de uno de los defensas centrales titulares del Juventud. Recordemos que todavía no ha debutado en la Serie B del Brasil e Irado y por eso mismo estaría buscando que el entrenador lo tome en cuenta. Pero a todo esto yo te pregunto, vos qué pensás, cómo crees que le va Gerardo Gordillo si llega a cambiar de aires, qué pensás, a dónde te gustaría verlo. Se ha llegado a hablar que podía estar en Sudamérica, incluso se ha llegado a hablar de un hipotético regreso al fútbol guatemalteco con comunicaciones. Aunque ya les digo yo que eso se ve muy, pero muy complicado por cláusulas de rescisión y sobre todo por voluntad del jugador. El jugador quiere seguir estando afuera, quiere seguir representando a Guatemala como legionario. Y eso mismo son los que limitan las situaciones para que Gerardo Gordillo pues vuelva a Guatemala. Pero a todo esto yo te pregunto, qué onda, qué pensás vos, déjalo aquí en los comentarios. Como siempre te envío un enorme y fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.